amigos pues muy buen día como están espero que muy bien celebrando lo que es el día del padre entonces vamos a ver qué tal nos queda esto para esta ocasión especial vamos a hacer lo que es cuatro cortes de carne la verdad muy buenos aquí tengo un new york de muy buen tamaño tengo aquí arrachera que ya está marinada tengo por aquí un pedazo de picaña y aquí un bistec para asar pero un poquito más ancho de lo normal vale entonces bueno digo antes de poner todo eso tenemos aquí lo que son dos pedazos de longaniza que la verdad mira yo vi en otros canales que hacen unos choripanes muy ricos así es que pues aquí vamos a improvisar mira que tenemos ya el pan y el chorizo listo para ahorita este hacerlos con esto es lo único que vamos a usar para sazonar entonces pues vamos a vamos a empezar por lo que es el sazonado y mira primero que nada vamos a ponerle aquí un poquito de pimienta todo esto y le vamos a poner también estoy estoy fascinado con esta cosa con el molino un poquito nada más a la arrachera porque está ya de por sí ya es un poquito salada y por el otro lado bueno antes de vamos a darle unas pequeños nalgadas aquí puedes dar vuelo si es que no puedes hacerlo en casa ya sabes dónde entonces pues aquí mira para que se adhiera bien y luego le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado estos son cortes grandes así es que vamos a ponerles pues un poquito más de lo normal porque así la carne bueno puede adherirse bien lo que es la sal la pimienta así es que sin problema ya se me olvidaba te olvides de esto primero vamos a ponerle un chorrito de lo que es aceite de oliva igual por el otro lado ahorita ya aquí mira ya agarro bien esto y nada más otro chisguete de este lado la arrachera te digo esta no mucho porque esa ya tiene vamos a ponerle otro poquito de es que está malo yo me puedo pasar todo el día aquí con esto pero bueno y listo sale ahorita lo vamos a dejar esto aquí ya está listo ahora como acompañamiento aquí le vamos a poner unas calabazas también las hagas y vamos a partir también unas papas en rebanada y listo con esto va a ser más suficiente para en la manera que tenemos todo esto vamos a empezar con un chorrito de aceite de oliva y también a lo que son las patas yo nada más use dos patas porque la verdad pues nada más ahorita somos de una mayo entonces aquí mira nos pasamos en la calabaza pero bueno no importa de todas maneras todo va a pasar de mismo vamos a sazonar un poquito con sal un poquito de sal del himalaya un poquito de ajo que ya trae vamos a revolverlo muy bien y le damos vuelta para poder igual sazonar el otro lado y ahora sí y ahora sí ya estamos listos y ya nada más esperamos a que esté la brasa y listos mira en el vídeo pasado te dije que iba a usar diferentes maneras para prender el fuego yo ahorita compré este vamos a ver si pues si funciona bien no porque a final de cuentas pues es alcohol entonces vamos a ver si si funciona básicamente aquí dice que se rocíe sobre el carbón pero no va a quedar mal y bueno pues aquí vamos a ponerlo aquí y después dice que se le ponga encima más carbón si vamos a ver si es cierto nada más que mira que me traje la carbón aquí bastante grande entonces vamos a ver si queda con este nada más y ahora sí aquí nada más con mucho cuidado le vamos a prender un palito para evitar quemarnos nosotros y ahora sí vamos prendiendo el alcohol mira la verdad a final de cuentas fue un completo fiasco el alcohol entonces la verdad fue más el batidero que se hizo entonces mejor opté por ponerle unos pequeños pedacitos de madera quiero que veas la diferencia de ponerle alcohol a ponerle madera y la verdad el olor es muchísimo muy distinto y la manera de prenderse pues también yo como recomendación te sugeriría lo que te había dicho primero un poco a lo mejor una servilleta un poquito de aceite hacerlo cono y ponerlo hasta abajo y después hacerle casa con el carbón y así prenderlo y si no también puedes agarrar si tienes algunos pedacitos de madera y ponerlo así hacerle su casita igual con carbón y prenderlo la verdad funciona súper bien también el iniciador de pastillas funcionó bastante bien la vez pasada sí pero este de alcohol olvídate no la verdad nada recomendable mira para la salsa básicamente voy a usar este chile esta planta está aquí en tu pobre casa y es chile piquín chiltepín tiene un picor la verdad bravo bra perro la verdad pero pues sabe muy rico así es que con esto vamos a hacer la salsa mira básicamente aquí para la salsa estamos friendo unos tomates ponemos también un pedazo de cebolla un diente de ajo y aventamos los chiles ya una vez que está bien frito lo ponemos aquí todo en la licuadora con todo y aceite que vaya todo rico un puñito de sal chorrito de agua y vamos a licuar ya que tenemos todo listo quiero que me digas si me equivoco en que salió increíble la salsa y pica como para crudos la verdad con esos chiles están pero brutos quiero que veas la brasa la brasa ya está pero con todo la mano aquí me aguanta unos 4 segundos máximo está pero bravo entonces ahorita ya nada más vamos a ponerle su parrilla mira fíjate bien de una vez aquí vamos a empezar a poner nuestro nuestro chorizo nuestra longaniza aquí para que se se vaya haciendo y por un costado vamos a poner nuestros panecitos así para que empiecen a tostarse un poco mira quiero que veas la grasita que empieza a soltar la longaniza es una chulada ven nada más yo creo que es el mejor sonido este cuando chilla la carne mira ya después de unos 5 minutos que lleva esto en la la parrilla esto está ya listo entonces ya nada más ahorita pasamos directo a los panes que mira ya están un poquito tostados entonces vámonos mira aquí ya tenemos nuestros choripanes listos vas a decir oye pero está bien sencillo sí pero la verdad dime que no se te antoja es una chulada esto nada más una chulada ya una vez que tenemos la parrilla lista pues ya nada más nos queda pasar lo que son las calabazas poco a poco nada más qué bonito qué bonito sonido y también las papas empezarlas a acomodar aquí aquí nada más hay que tener un poquito de cuidado para que no se nos vayan a quemar muy rápido entonces hay que estar rezando sus vueltas para para checar cómo va mira aquí ya te puedes dar cuenta que ya van agarrando un doradito muy rico tanto las papas como las calabazas y así es como nos queda ve nada más qué chulada bueno pues ahora sí a lo que vinimos ve nada más vamos a aventar primero lo que es el bistec para asar nuestra picaña quiero que veas el New York qué rico se ve vamos a acomodar por aquí esto porque si no no nos cabe la arrachera verdad y ve nada más nuestro pedazo de arrachera yo creo que esto es lo más rico que de verdad puede existir admirar esto aquí ya vamos a empezar a darle vuelta han pasado unos cuatro minutos aproximadamente y mira la picaña ya está bastante doradita nuestro bistec ya va agarrando un sellado bastante rico también nuestra arrachera mira bastante jugosa también ya está empezando a cocerse bastante bien y por último nuestro New York es que ve fíjate bien lo jugosos que se ven los cortes es que yo creo que qué mejor regalo para el día del padre que una comida así mi papá amaba este tipo de cosas y pues qué mejor que celebrarlo de esta manera te invito por favor a que lo hagas quiero que veas la arrachera ve la cantidad de jugo que tiene y le damos vuelta y papá ve nada más hasta ganas de llorar de lo bonito que se ve esto en serio te puedes dar cuenta que nuestro bistec ya está soltando los jugos muy rico mira estos cortes ya tienen aquí aproximadamente 8 minutos 4 por lado y quiero que veas lo bien que se ve bueno pues ahorita ya es momento de sacarlos ve el doradito que tienen ve el color y la jugosidad que tienen aquí empezamos partiendo lo que es la picaña quedó bastante suavecita y eso que es un corte duro también por aquí partimos la arrachera y quiero que veas esto pura jugosidad puro sabor también partimos el bistec y mira también nuestro término de aquí fue prácticamente bien cocido vemos que así le gusta a mi mamá entonces pues ya sabes que la que manda es ella ya nada más para terminar adornamos todo esto con nuestras nuestras calabazas nuestras papas ve nuestro new york que es una chulada esto y ponemos aquí nuestra salsita dime que no se te antojó es que vea hasta con la salsita nada más nada más mucha carne está que se deshace increíble tu carabazita y me dices que no espero te haya gustado este video y primero que nada esto va dedicado para mi señor padre que donde sea que esté él me está viendo y sé que le hubiera gustado todo esto va dedicado también para todos los papás espero que quien tenga la oportunidad de hacerlo lo haga creo que es un buen regalo y pues espero lo disfruten cualquier comentario sugerencia o alguna receta que les gustaría que hiciera pues por favor ponganlo en los comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video y que pasen un muy feliz día del parado